Nueva York, el Universal. Guión Joaquín el Chapo Guzmán quiere abrazar a su mujer. En una carta dirigida al juez Brian Cogan a través de sus abogados, el presunto líder del cartel de Sinaloa solicita que se le permita saludar a Emma Coronel a Spurre durante unos pocos segundos, tras casi dos años de no haber tenido ninguna comunicación con ella. No hay riesgo pedimos que la corte permita este gesto humanitario, escribió en la defensa del Chapo, un breve y momentáneo saludo, que quizá podría incluir un abrazo, prometiendo que el contacto no pondrá en riesgo ningún tipo de seguridad porque, si es necesario, están dispuestos a que cuerpos de seguridad estén presentes. No hay peligro de que intente escapar, prometieron los abogados, así como tampoco pasará información ni mensajes a su esposa. Su salud se ha deteriorado la razón de la petición es porque la salud mental y emocional del Chapo se ha deteriorado tras 22 meses de encierro en régimen de estricto aislamiento. Es bien sabido que tiene un efecto negativo en la salud mental de una persona, razonaron sus abogados, apuntando que, si sigue deteriorándose, podría causar problemas en su habilidad de defenderse en el juicio. Este miércoles empieza la que se espera que sea la última jornada en la selección de las 12 personas que integrarán el jurado popular que juzgará el Chapo en Nueva York, y que deberán decidir si es culpable o no de 11 delitos, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero. Guión Víctor Sancho Guión Víctor Sancho